Continuamos con más de visión deportiva. En el 2021 fue anunciado con gran emoción la remodelación de la pista de atletismo de la ciudad deportiva, con el fin de que fuera una de las más modernas del país, traer eventos nacionales e internacionales a la zona y por medio de estos, activar la economía del cantón. Que ha pasado que no se nota la inversión ni avance en la obra, Luis Fernando Solís, regidor sancarleño, nos comenta los principales aspectos hasta el mes de junio del presente año. Entre los primeros proyectos que nosotros tuvimos fue el tema de esa pista atlética, comenzamos a escuchar sobre el desarrollo de eso y lo consideramos que era importante. En ese momento tuvimos una reunión con el comité cantonal y nos presentó un proyecto que en ese momento se estimaba en una inversión de 120 millones. Nosotros nos reunimos con ellos, ya pedimos mayor información para ver realmente el desarrollo de eso y nos encontramos con que el proyecto requería, digamos, cosas que para nosotros eran básicas. Entonces, por ejemplo, yo me preguntaba en ese momento, o les preguntaba a ellos, el tema de que si eso era certificado, o sea, que la pista tenía que ser certificada, o sea, porque ir ahí, reparar ahí, echarle una capa asfáltica a eso, que quede bonita y bien fina ahí, eso se podía hacer, pero eso no necesariamente es lo que realmente nosotros requerimos si queremos desarrollar una disciplina y darle condiciones a esa disciplina para que se pueda desarrollar y desarrollar atletas y que haya una verdadera motivación de tener una infraestructura de alto nivel. Bueno, en ese momento se nos informó que valía como 9 millones la certificación y que eso no estaba metido. Bueno, entonces dijimos, bueno, preséntenos un proyecto en el cual se tome en cuenta todo eso y que nosotros tengamos una pista que sea por lo menos semiprofesional, o sea, en las categorías que eso se maneja, que nosotros podamos decir que aquí nosotros podemos hacer eventos, digamos, ojalá que sean, digamos, avalados por la Asociación de Atletismo a nivel nacional y todo lo demás, para que entonces la inversión, digamos, se tienda también a pagar, porque si usted hace una inversión de ese tipo, atrae también gente, atrae eventos y eso reactiva la economía. Entonces, nosotros queríamos que ese proyecto no solamente fuera un proyecto de poner ahí una infraestructura para que la gente fuera a caminar y todo lo demás, que es lo que normalmente se utiliza y entrenar a los muchachos y todo, sino que también se convirtiera en un lugar que permitiera hacer competencias y atraer eventos internacionales, ojalá, para poder nosotros también reactivar económicamente la actividad acá. Así fue como empezamos, digamos, entonces resultó que ya el proyecto requería más dinero y entonces se requerían más o menos unos ciento, me acuerdo que en ese momento era alrededor de ciento ochenta millones. Nosotros acordamos que estaba bien, que íbamos a hacer la inversión, fijamos cuál era el mecanismo, de hecho lo fijamos por medio de un crédito, que lo íbamos a hacer con el Banco Popular, de hecho se hicieron todas las gestiones y se hizo absolutamente todo. Pero resulta que en el paso de los días resultó que, bueno, ya tuvimos estos cambios que hemos tenido con respecto a la alcaldía, a nosotros como consejo nos ha complicado bastante, ¿verdad?, porque está don Alfredo y después está doña Carol y ellos administran de manera diferente y entonces cuando se toman ese tipo de decisiones a veces las cosas sufren cambios. Entonces, ahí se nos presentó que para poder hacer la pista con el nivel que queríamos no valía eso. Aparte de eso fue cuando empezó ya todo el tema del cambio de precios y eso fue una cosa tremenda y para no cansarlo mucho con el cuento, resultó que para poder nosotros tener una pista de mayor nivel a la que ya, digamos, se nos había presentado con una superficie que fuera profesional y más o menos para tener una idea algo parecido o igual a lo que tiene el Estadio Nacional. Eso nos iba a permitir hacer eventos a nivel internacional y es más, nos convertiríamos en una de las localidades o de los cantones que, digamos, tenía una condición, digamos, de infraestructura atlética prácticamente de lo mejor. Nos pareció bien y se nos hizo ahí una presentación, pero para eso se requería ya un presupuesto mucho mayor, ya estábamos hablando de un presupuesto de unos 350 millones, lo cual vuelvo a repetir, para nosotros como consejo el monto no es que no importe, pero nos interesa el objetivo. Entonces, lo vimos bien, lo íbamos a analizar, a ver hasta dónde íbamos a llegar y apareció otro elemento que no esperábamos, que es que esa pista, bueno, todos conocemos que hay una situación ahí desde los Juegos Nacionales que tiene un proceso, la pista y un proceso también el tema del Maracaná, con una empresa que, bueno, ahí que faltó ahí a sus compromisos que tenía contractuales y eso está en un proceso legal, entonces aparentemente eso nos pone un traspié para el desarrollo de ese proyecto. Bueno, estamos ahorita revisando legalmente hasta dónde eso de verdad nos impide el tema de poder desarrollar. Aparte de eso, había salido un tema técnico que era el tema de la superficie, de verdad, de que si la base, perdón, de la pista, porque no podíamos hacer toda esa infraestructura y cambiar toda la superficie si la base no nos aseguraba que estuviera bien. Y también el área de la pista, porque se requería hacer una ampliación. Esos temas técnicos tenían que analizarse, no se habían analizado a la fecha, pero era un aspecto técnico que se podía resolver y nosotros no le veíamos un problema. Lo que sí se nos atravesó fue el tema legal. Ahorita estamos en ese proceso de revisión para ver si podemos nosotros continuar o si tenemos que esperar hasta que ese tema termine y ya se dicte la sentencia final y se termine para poder nosotros invertir, porque lo que nosotros como Consejo, en una manera responsable, lo hemos hecho y lo hemos hecho absolutamente en todo. Definitivamente no vamos a hacer ningún tipo de inversión, ni vamos a dar ningún paso donde nosotros tengamos el menor riesgo después de tener problemas para venir a enfrentar situaciones legales y demandas y ese tipo de cosas que no hay necesidad de entrar si las cosas se hacen bien desde el principio. Entonces, en esa situación está, pero sí seguimos nosotros con la idea del desarrollo de esa pista y nosotros esperaríamos que ahora en el 2023 ya poder nosotros tener terminado el tema. Ojalá, antes de que termine este año, poder terminar nosotros con los datos claros de si podemos ya empezar a desarrollar el proyecto para poderlo meter ya dentro de los presupuestos que vienen ahora posteriormente. Pista atlética remodelada y con tecnología de primer orden, proyecto con el que sueñan los deportistas del Cantón de San Carlos que siempre, a nivel nacional, dejan el nombre del Cantón muy en alto.